La Universidad Autónoma de Occidente presenta el Noticiero 90 Minutos Yolima Sánchez, quien fue quemada con ácido hace cinco meses, intenta olvidar las marcas que le dejó aquel episodio Grupo Guerrillero se contradice en dos comunicados, en uno amenaza con paro y en otro invita a votar La Selección Colombia ya está en Belo Horizonte para el debut mañana ante Grecia 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia Saludamos a nuestra fila audiencia nacional e internacional, bienvenidos Buenas tardes, la mujer que fue víctima a principios de este año de un ataque con ácido en el que perdió uno de sus ojos Nos compartió cómo está cerrando este capítulo de su vida y reclamó por la lentitud de la justicia en este caso Reconstruyendo su rostro, su cuerpo y su vida Así pasa los días Yolima Sánchez, una mujer de 31 años de edad que en el pasado 19 de enero fue quemada con ácido por un hombre desconocido en el barrio Alto Nápoles Difícil, difícil porque es como volver a empezar pero pues siempre como motivada por mis hijos, por mi familia Su vida cotidiana cambió por completo, labores como la de la cocina o llevar a sus hijos a la escuela las tuvo que dejar de lado Aunque yo trabajaba solamente tres días a la semana era algo que pues yo ahí tenía mi entradita y todo Entonces eso sí de primer plano no lo puedo volver a hacer Y en la casa tener que contar con mi hermano para que él sea el que lleve los niños al colegio, los recoja 16 intervenciones le fueron realizadas en el hospital departamental y apenas es el comienzo pues todavía le queda un largo camino por recorrer Toda esta parte derecha de la cara, todo esto así, la mitad de frente, casi la mitad del rostro y por aquí por el cuello y acá el brazo El ojo sí lo perdí totalmente porque tuve una quemadura de sexto grado Según un informe de la Fundación Internacional de Sobrevivientes de Ácido, en los últimos 10 años se han registrado 926 casos de víctimas de ataques con químicos o ácido en Colombia 471 mujeres y 455 hombres Recordar ese día trágico para Yolima es motivo de angustia y desolación Fue un domingo Preguntó por mí, dijo mi nombre y pues nosotros reaccionamos normal Yo creo que él dijo algo pero no lo recuerdo muy bien Ya ahí fue donde arrojó el líquido Medicina Legal reveló que de los 926 casos en el país, 257 fueron cometidos por agresores que son personas desconocidas 179 son conocidos, 129 son miembros de las fuerzas militares, policías o guardianes del INPEC Y 79 fueron cometidos por vecinos Yolima asegura que el proceso investigativo por parte de la Fiscalía ha sido lento Tanto que no pudo hacer el retrato hablado de su agresor Pues cuando tomaron sus declaraciones ella ya no lo recordaba A mí me tomaron la declaración después de que salí del hospital Casi ya habían pasado 72 días Lo que yo quería en primer momento era poder hacer el retrato hablado Sé que fue una persona desconocida porque de haber sido alguien conocido lo tendría presente Yolima califica como cobardes a quienes le hicieron esto Si fue un hombre quien lo mandó a hacer Muy cobarde porque no fue capaz de tomarme de frente y decirme tal y tal cosa pasa con vos Y aunque existe la ley 1639 del 2013 que endurece las penas para los agresores que ataquen a sus víctimas con ácido Con condenas entre 6 y 15 años Sus atacantes casi nunca son hallados y judicializados Según las autoridades para el 2011 solo dos hombres fueron condenados para atacar con ácido a dos mujeres Por esto Yolima cuestiona el fácil acceso de las personas a estas sustancias Y hoy solo espera volver a empezar y olvidar aquel episodio que le desfiguró sus sueños ¿Hasta cuándo tendremos que contar historias como esas? Tremendo Y 90 Minutos conoció la denuncia de un presunto abuso sexual de tres niñas en un hogar de bienestar familiar La investigación se encuentra en etapa de pruebas y por eso omitimos las identidades de los involucrados Cuenta la mamá de una de las niñas que las menores narraron la conducta inapropiada del hijo de la señora al cuidado del hogar Las niñas tienen dos años y medio, tres años y tres años y medio Tres niñas que manifestaron haber sido manoseadas, tocadas en sus partes íntimas Haber recibido besos con babas del señor, haber sido metidas en una de las piezas Y señalan al señor que está dentro de la guardería La madre de una de las presuntas víctimas dijo además que el proceso avanza muy lentamente El señor sigue libre y ha puesto una demanda en otra fiscalía aludiendo calumnia Entonces pues estamos desesperadas porque son tres niñas La señora encargada del hogar dice que conoce la denuncia pero aquí ahí no ha pasado nada Sí, yo sé que hay una denuncia ¿De abuso sexual no tiene nada? Nada, ninguna de ellas Entonces mi hijo dijo, mamita yo no me quedo, me están comprometiendo, voy a poner el denuncio Mi hijo puso el denuncio Las niñas reciben ayuda psicológica mientras continúa el proceso Luego de la creación ayer en Cali de una asociación nacional de sistemas de transporte masivos Se conoció que los transportadores tradicionales estudian en una mesa técnica Las propuestas de asumir las zonas que no cubre el mío Quedó consolidada una mesa de trabajo que analizará la problemática de movilidad que aqueja la ciudad Dicha mesa cuenta con la participación del gremio de transportadores del colectivo Quienes aseguran que tienen toda la intención de integrar el quinto operador del sistema masivo El alcalde inicialmente primero quiere recuperarlo Porque eso fue una asignación que hizo la administración pasada Y primero quiere recuperarlo Y una vez recuperado, pues sí mirar entre todos cómo se puede hacer esa participación de ese quinto operador Comprando más buses o con los buses que tenemos actualmente Ir haciendo una transición a buses más modernos A buses de última tecnología para que la ciudad tenga un servicio óptimo y eficiente En su concepción inicial había un 15% que era para el quinto operador La administración anterior, no sabemos por qué razón, le entregó a dos de los grandes Yo quiero ver, ya he hablado con uno de ellos y están dispuestos a verlo Estamos viendo organizar a muchos de los que están por fuera, hay alrededor de 800 Para Sebastián Nieto, gerente de Unimetro y César Vergara, gerente de GIT Masivo La implementación de un quinto operador no es la solución a la crisis Ellos aseguran que es indispensable primero empezar a mejorar el sistema actual Mientras los operadores no tengamos un ingreso que nos permita costear la operación Es imposible prestar el servicio de calidad que los usuarios de Cali se merecen Nosotros no trajimos carros para tenerlos varados Trajimos carros para prestar el servicio Pero si las condiciones económicas no decen a lo que el gobierno nos plantea a nosotros Pues sí nos vamos a ver de hecho forzados a que la flota se va a ir parando Los pequeños transportadores están a la espera de que la alcaldía revise toda la parte jurídica y contractual Que requiere la implementación del quinto operador del masivo Para empezar a proponer la figura mediante la cual este grupo haría parte del sistema Pocos días después de conocerse el inicio de una fase exploratoria de diálogos de paz con el ELN Las autoridades del Chocó denunciaron que este grupo insurgente amenaza con el inicio de un paro armado en la región Nuestro corresponsal Cristian Cuesta tiene los detalles En un primer panfleto el ELN advierte sobre el inicio de un paro armado en todo el Chocó desde las 0 horas del sábado y hasta el próximo lunes En las últimas horas se conoció otro comunicado que invita a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto el próximo domingo Lo que pone en duda para las autoridades la veracidad del documento Esos panfletos a uno le deja como la sensación como de contradicción A los habitantes de esos municipios donde han llegado esos panfletos Es decir, municipio de Tadó y el municipio de Medio San Juan Que no tengan ningún miedo ni temor Ante las amenazas y luego de un consejo de seguridad se anunciaron medidas Por parte del Ejército Nacional y por parte de la Policía dentro de nuestra misionalidad Estamos en el cubrimiento total del 100% Tanto por vida fluvial terrestre como aérea y estamos garantizando Este anuncio se da cuando el ELN avance en diálogos con el gobierno Desde Quibdó Cristian Cuesta, Noticiero 90 Minutos Apreciado contribuyente de impuesto predial Recuerde, solo hasta el 27 de junio pague la vigencia 2014 sin intereses por Mora O pague el segundo trimestre de 2014 con el 2% de descuento Panela la Palestina 100 años construyendo historia y manteniendo tradición en el Valle del Cauca Con productos de la más alta calidad y pureza Panela la Palestina, puro alimento natural Autónomas English Summer Camp Campamento de verano para aprender inglés Actividades deportivas, artísticas, ecológicas y culturales Para aprender inglés de manera divertida Julio 2 al 25 Para niños de 5 a 12 años Informes al 318-800 Extensión 11915 y 11125 Universidad Autónoma de Occidente Aniversario multifamiliar Del 30 de mayo al 18 de junio Productos desde 450 hasta 1990 Y descuento del 50% Aprovecha y redime tus puntos Un ejemplo a seguir Cuando llegué a África tenía mucho miedo Y mucha incertidumbre de saber con qué me iba a encontrar Juliana es una joven colombiana que a los 18 años dejó su familia El confort de su hogar, sus amigas y su país Para trabajar como voluntaria de un orfanato de niños pobres en África Pasó casi cuatro meses sin ganar nada Y llevando una vida de privaciones, de riesgo y de mucho trabajo Juliana, ¿por qué hizo ese viaje? Yo nací en Bogotá Y amo esta ciudad Y todas las veces que mi papá me llevaba a misa Me decía Hija, nunca olvides respetar y ayudar a las personas más necesitadas Esto es lo que Dios nos pide Mi papá siempre ha sido mi héroe Y siempre he seguido sus consejos Juliana, ¿quién es su papá? Oscar Iván Zuluaga Con mucho orgullo Un hombre que cría así a sus hijos Merece nuestra confianza Solo en Prepago Claro Puedes hablar gratis con el nuevo elegido ilimitado Todo Destino ¡Inscríbelo ya! Prepago Claro El prepago como me gusta El prepago que rinde más Los colombianos son como mi café ¡Águila Roja! Unos oscuros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, su bandera Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor ¡Colombia! Tomémonos un pinto Café Águila Roja Seamos amigos ¡Águila Roja! Tomémonos un pinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Vamos a preparar Un delicioso pescado guisado Con caldo rico, por supuesto En una sartén con el aceite bien caliente Sofreímos el ajo, el tomate, la cebolla Y no olviden, el jugo de caldo rico Agregamos el pescado y el agua Y dejamos cocinar por 8 minutos Retiramos del fuego Y servimos acompañado con ensalada Miren como queda de bueno El pescado guisado con caldo rico Y no olviden el gran sorteo Que el caldo rico Trae para Cali Buenaventura Pensando en todas nosotras Es muy sencillo participar Simplemente Reúne 5 envolturas o empaques de caldo rico Llévalos a cualquier punto de servientrega Con tus datos personales Y participa por un espectacular kit para tu hogar Así de fácil Te lo digo yo, Maura de Caldas Porque con caldo rico Todo queda más rico Este domingo 15 de junio En los supermercados La Gran Colombia Gran Madrugón Desde las 6 de la mañana Descuentos, promociones y precios especiales Estamos ubicados en los barrios Gaitán Solares, Los Mangos Casona, Caldas y Ciudad Córdoba Aproveche que está barato Llegó el momento de pasar unas vacaciones diferentes Aprende de cine, publicidad, diseño y periodismo De manera divertida Y conociendo muchos amigos Y con los que más saben de comunicación Campamento de verano, Comunicampus Inscripciones abiertas, julio 14 al 23 Informes 318-800, extensión 11-510 Universidad Autónoma de Occidente Durante el Mundial, tu mejor jugada Será disfrutar todos los partidos En un ambiente seguro y familiar Lleno de gratas sorpresas Con la mejor ubicación Acuarela, centro comercial Una alternativa diferente Para comprar al sur de Cali Carrera 80, número 13A 261, Quintas de Don Simón Este domingo 15 de junio En los supermercados La Gran Colombia Gran Madrugón Desde las 6 de la mañana Descuentos, promociones y precios especiales Estamos ubicados en los barrios Gaitán Solares, Los Mangos Casona, Caldas y Ciudad Córdoba Aproveche que está barato La selección Colombia Tiene un derroche de técnica Como la que ha preparado El Noticiero 90 Minutos Para cubrir desde Brasil La Copa Mundo Con la mejor tecnología Y personal periodístico Muy buenas tardes Bienvenidos a la información deportiva En el Noticiero 90 Minutos Estamos ya a menos de 22 horas Para el debut de Colombia Oficial Que vuelve después de 16 años A una Copa del Mundo Desde Sao Paulo Tenemos a nuestra enviada especial Beatriz Ramírez Que nos va a informar Sobre la previa Del partido de la Tricolor Nacional Ante Grecia Hola, muy buenas tardes Hoy los saludos Del Estadio de Morumbí Al fondo El ambiente que se vive De aficionados y turistas Que aquí Empezarán a disfrutar La Copa del Mundo Porque las puertas se abrirán Para que todos puedan disfrutar Aquí de este importante evento Pues les cuento Que la selección Colombia Ya está en velo horizonte Alistándose para el partido de mañana Colombia-Grecia La selección Colombia Ya se encuentra en velo horizonte Y realizó su último entrenamiento Para lo que será su juego Frente a Grecia Ahora tenemos que estar tranquilos Para esto Hay muchos también sueños Hay muchos anhelos Y bueno, esperemos que ahorita Contra Grecia Podamos hacer un buen juego Y también podamos ganar Este primer partido Será decisivo Para el desempeño del equipo Frente a Costa de Marfil Y Japón Ahora sabemos que estamos En un grupo muy complicado Muy equilibrado Entonces yo creo que Tenemos que seguir creyendo En nuestro trabajo Seguir creyendo En nuestras fortalezas Y así poder Hacerle daño A estas grandes selecciones Y poder sacar buenos resultados Para seguir avanzando En cada partido En el Estadio Mineiro A las 11 de la mañana Hora colombiana Y una de la tarde Hora brasilera Mañana Colombia Jugará casi que como local Ante 62 mil espectadores Aquí ya se vive Una fiesta mundialista Y aprovechamos Para hablar con los anfitriones Todos los aficionados A la selección brasilera Y estas fueron sus impresiones Los brasileños se reunieron En diferentes lugares Entre ellos El Estadio Morumbi Para ver el debut De su selección Y tres veces Gritaron gol Neymar como siempre Maravilloso Fez el gol Brasil El Brasil fue superior Individualmente Inclusive Y la Croácia Fica ahí Un gran recado Que esta copa Va a tener muchas sorpresas Pero creo que el Brasil Ainda es el favorito Sin embargo Como están acostumbrados A que la verde y amarela Sea de las mejores del mundo Algunos hinchas Sienten que les quedaron debiendo Ah, porque Porque la copa Dentro del país A gente siempre Acha que va a ser Un poco más fácil Pero es bacana Bacana Más o menos ¿Por qué? Porque padeció 5 a 1 Solamente 3 a 1 Este primer resultado Con los dos goles De su ídolo Neymar Jr Mantienen la ilusión De alcanzar Su sexta copa Del mundo Esto es todo Por el momento Soy Beatriz Ramírez De BIT Internacional Para 90 minutos Muchas gracias Beatriz Y ahora vamos Con nuestro compañero JJ Miranda También a las calles De Sao Paulo Buenas tardes JJ Hola Carlos Muy buenas tardes Lo estoy saludando Desde la avenida Consolación En Sao Paulo Al fondo se ve La entrada Al cementerio Del mismo nombre El cementerio Más antiguo Que tiene Sao Paulo Y donde se encuentran Enterrados los cuerpos De las figuras Más representativas De la capital paulista En este informe Después de haber comenzado Ya en firme El campeonato del mundo Con una inauguración Que estuvo por debajo De la expectativa creada Y con un partido Entre Brasil y Grecia Que elevó al máximo El ambiente De Brasil Después del triunfo De la tricolor Tres goles por uno Ante el equipo De Croacia En un partido Que ha dejado Tantas inquietudes Como puntos suspensivos Pensando en el tema Fútbol Nos metemos en Colombia Que ayer en las horas De la tarde Mientras se desarrollaba La ceremonia inaugural En el estadio De Itaqueirao Colombia tomaba maletas Rumbo a Belo Horizonte Para esperar el juego De mañana sábado Ante Grecia En el debut De la tricolor En el campeonato mundial De Brasil 2014 Con dudas acerca De la nómina titular Que va a utilizar El técnico José Pekerman Quien no ha dado Luces claras Acerca de cual va a ser El once inicialista De Colombia Inicialista de Colombia Para jugar Ante los griegos A propósito Aquí un poco más De Colombia Grecia Que mañana Romperá filas Para que nuestro país Comience a vivir De pleno el mundial La selección griega Es dirigida por el portugués Fernando Santos Quien tiene la defensa Como la zona más fuerte Del equipo Una de sus figuras Es el zaguero Del Borussia Dortmund Papastopoulos En el medio campo Sobresale el veterano Volante Carangunis El jugador de las ideas Y talento en el equipo En el ataque De los griegos Se destacan Samaras Y Salpigidis Para el debut de mañana En Belo Horizonte Los griegos arriban Con solo 5 derrotas En los últimos 46 partidos Que han disputado Desde la calle Consolación Muy cerca Al cementerio más importante De la capital paulista En Sao Paulo JJ Miranda Un abrazo Para todos en Cali Todos unidos Queremos la paz Porque Colombia Quiere la paz Todos unidos Todos unidos Queremos la paz Porque Colombia Colombia quiere más Todos unidos Los griegos Queremos la paz Primero 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 la paz En prepago claro Todos los días son claro Porque con mis recargas Desde mil pesos Todos los días Recibo cincuenta por ciento más Entre más recargas Más cargas recibes Prepago claro El prepago como me gusta El prepago que rinde más Vivimos en una Cali más conectada Conéctate en el paseo de la Avenida Colombia Comparte en la plazoleta Jairo Varela Navega en el Parque de los Poetas Disfruta en la Loma de la Cruz Descubre en la Colina de San Antonio Internet inalámbrico gratis para estar conectados con el mundo En Cali, Cali da una ciudad para todos Los giros en Supergiro son más cómodos Más rápidos, más seguros y con mejores horarios ¿Para qué giros cuando hay Supergiro? Darí, Darí, Darí Suelto momento, Darí Dulce, fresco y delicioso Darí, Darí Te sorprende comparte un rico helado en Darí Date un gusto, Darí Darí, Darí Nos vemos en Darí La inclusión social es una prioridad en mi programa de gobierno Vamos a reforzar los programas sociales Llevando el programa adulto mayor a 2 millones de personas Fortaleciendo la Red Unidos y el programa de familias en acción de la siguiente manera Formación para el trabajo a las madres Subsidio de transporte a madres líderes Incrementar el subsidio en las zonas rurales Así vamos a recuperar el tiempo perdido Regresamos con más deportes a 90 minutos Y la expectativa del partido de Colombia mañana ante Grecia Nos sirvió para que personalidades de la región Vaticinaran el marcador que podrá salir mañana ¿Cómo queda Colombia y por qué? 2-0 Porque tenemos con qué Hay equipo Vamos a ganar Va a conseguir con su clasificación a la siguiente ronda Y por supuesto tiene que arrancar ganando el compromiso Yo creo que si nos va bien podemos llegar a un 2-1 ganando Colombia Me quedo pensando De pronto nos vamos de pérdida Pues se repite la dosis 3-1 Porque el equipo de Colombia tiene forma Y es un equipo que está jugando afuera Bueno yo creo que conseguimos un resultado positivo Arrancamos con pie derecho Y confío en la buena presentación del equipo de don José Pekerman ¿Saben por qué? Porque si tu opinión es la misma Estás en el llavero del chango Para este partido Espero que haya gol De James O De Teo Va a haber una goleada bacana 2-3 Yo digo 2-1 Pero vamos a pasarla chévere Y así que vamos a cantarle todas las canciones a nuestra selección ¡Epa! Eso Willy Ojalá Colombia mañana gane Y también con ese optimismo Entrevistamos a otras personalidades Y ex jugadores de la selección Colombia Sobre hasta dónde puede avanzar la selección en el mundial Yo veo que Colombia Lo primero que tiene que hacer es comenzar con pie derecho El primer partido Contra Grecia Y ya Ganando ese compromiso Ya iremos a ver cómo Le va con los otros dos Y la ilusión de todos nosotros Los colombianos Es que Esos muchachos nos representen bien Y hagan las cosas bien en el mundial Yo confío mucho en la selección Creo que es un buen grupo de fútbol Un buen grupo humano Que puede hacer grandes cosas Ojalá mejoren lo de Italia 90 Que fuimos a octavos de final Y pasen derecho Porque Colombia se merece algo así Pensamos que Colombia Empata con Grecia Pierde con Japón Y empata también con Costa de Marfil Y se devuelve con esos dos puntos No puede llegar más allá Yo creo que Nunca antes hubiéramos tenido Hemos tenido una selección Como la que tenemos ahora Con cuerpo, alma, vida Corazón y pasión Yo creo que después de ir a Brasil Colombia va en coche Yo soy un gran colombiano Jugué en selección Colombia Y adoro mi país Pero yo pienso que si Colombia no Tiene un poquito de precaución Es un poquito ecuánime En sus ataques No va a pasar a la primera ronda Unicatólica El mejor lugar Para triunfar www.unicatólica.edu.co Aniversario multifamiliar Del 30 de mayo al 18 de junio Productos desde 450 hasta 1990 Y descuento del 50% Aprovecha y redime tus puntos La inclusión social es una prioridad En mi programa de gobierno Vamos a reforzar los programas sociales Llevando el programa adulto mayor A dos millones de personas Fortaleciendo la red unidos Y el programa de familias en acción De la siguiente manera Formación para el trabajo a las madres Subsidio de transporte a madres líderes Incrementar el subsidio en las zonas rurales Así vamos a recuperar el tiempo perdido Zuluaga presidente Los giros en Supergiros son más cómodos Más rápidos Más seguros Y con mejores horarios Para que giros cuando hay Supergiros Jackie Y participen y participen Y participen más Y participen más Ah, pero tú eres una cosa Y eso, eso debe ser En América Latina Es verdad Pero, eso va a ser inabordable No, y de más Es para los niños en las escuelas públicas Yo soy sceptico Bueno, entonces Se les hace a ti Y nos vemos pronto Salud Créalo Esto está pasando en Colombia Y UNE lo está haciendo realidad En equipo con los que creen y sueñan Con un mejor país Mamá y papá merecen el regalo perfecto Y la pasarela te lo garantiza Compra en la pasarela Entre el 29 de abril y el 21 de junio Inscribe tus facturas En el centro de servicios Tecnoguía Y podrás ganar Un espectacular centro de entretenimiento Dos tablets O un todo en uno Para que disfrutes con mamá y papá Del regalo perfecto Escuela de Aviación del Pacífico Certificados en las normas ISO 9001 Haz parte de nuestra gran familia aérea En nuestros programas Piloto comercial o privado De avión o helicóptero Auxiliar de servicio a bordo Técnico de mantenimiento De aviones o helicópteros Despachador de aeronaves Inscríbete ahora mismo Cali 665-3333 Pereira 314-2675 Vacaciones recreativas en Swing Latino Ven, disfruta con nosotros y aprende Salsa, bachata, merengue, ritmos latinos Y finaliza con un show Donde tú serás la estrella Inscripciones abiertas 374-2226 Este domingo 15 de junio En los supermercados La Gran Colombia Gran Madrugón Desde las 6 de la mañana Descuentos, promociones Y precios especiales Estamos ubicados en los barrios Gaitán, Solares, Los Mangos Casona, Caldas Y Ciudad Córdoba Aproveche que está barato Seguimos con más deportes Los partidos del mundial Se están jugando en pleno horario laboral Veamos cómo está haciendo la gente Para no perderse la Copa Mundo Los horarios del mundial Han obligado a muchos hinchas A vivir este certamen Desde sus sitios de trabajo Hace 16 años no íbamos a un mundial Y esto hay que vivirlo apasionadamente Es nuestra selección La que está nuevamente en un mundial Y ayer fue un destello Que se nos dio simplemente Empezar a poner bombas Y ya ven el resultado tan hermoso De la decoración de la oficina Todo alusivo al mundial Este grupo de hinchas vibra A pocas horas del debut de la selección La idea fue de todos mis compañeros Entre todos El entusiasmo del mundial Pues queremos vivirlo Queremos vivirlo apasionadamente Tenemos ya un televisor aquí Dispuesto para vivir el mundial Y no esperando que ruede la pelota Algunos ya sueñan con el anhelado gol Te voy a narrar un gol ahí Suave ya La lleva James Rodríguez James Rodríguez se la devuelve a Vaca Vaca se la lleva Ibarbo Ibarbo se la tira A Teófilo, Teófilo ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Buena esa Colombia Suerte Que bien la alegría de los colombianos En el segundo partido del mundial México derrotó 1x0 a Camerún Ahora veamos lo que le gustó a la gente De la jornada de apertura de la Copa Mundo Yo creo que no superó las expectativas El arbitraje para empezar estuvo algo regular Y Brasil no dio el rendimiento que se esperaba La inauguración estuvo muy buena Porque ahí representaron lo que era más o menos lo de Brasil Las costumbres y todo eso, la cultura Y no me gustó porque fue en el día La inauguración regular Y el partido me pareció que había mucho favoritismo para Brasil El árbitro favoreció mucho a Brasil Brasil se ve muy flojo y tiene que mostrar más calidad Y sobre la inauguración para hacer un país donde hay garotas Y donde hacen los espectáculos más grandes del mundo Que son por ejemplo las comparsas De pronto si tuvo bastante color Lo de la bola al centro estuvo chévere Pero faltó gente Faltó mostrar la cultura Ellos que tanto criticaron la canción del mundial Porque no era muy típica de ellos No tuvieron garotas No hubo color O sea no sé Me pareció muy floja Fuerza para Colombia mañana Para que debute ganándole a Grecia Y para Rodolfo y Ángela ¿Cuál sería el marcador de mañana? Pues con el corazón decimos 2-1 Pues yo marcador no tengo Lo que sí sé es que vamos a ganar Todo por esta semana en 90 minutos Mañana fuerza Colombia Y el domingo vote Pero vote bien El lunes nos encontramos Dios mediante con todas las noticias A la una de la tarde Feliz fin de semana ¡Gracias!